¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sigo acá con Erika, miren qué bella, ahí está. Y estamos ya empezando a recorrer Masuri, señoras y señores. Bienvenidos al lugar más amado por las parejas de India, al lugar luna mielero por excelencia en Uttarkand. Acá vienen todos los que se casan a pasar su luna de miel. Así que vamos a conocer Masuri. Bueno, este edificio que ven acá, que ahora está cerrado y que nada, tiene un cartel político, cálculo yo. Este lugar era el primer cine que tuvo la India, Picture Palace. Acá en Masuri hay dos primeras cosas que tuvo la India que se hicieron acá. La primera es un cine y la segunda es una destilería de cerveza. ¿Podés creer que la primera destilería de cerveza en India se hizo acá en Masuri? Bueno, esto es lleno de negocios de todo tipo, vendiendo cosas para el invierno, acá todo tipo de cosas de belleza. ¿Qué cosa? Acá, bueno, zapatos, camperas. Claro, más occidental, ¿no? Es todo como un poquito más occidental, hay mucho negocio acá, mucho negocio. Y, este, mucho café. ¿Ves? Acá hay, claro, acá se toma alcohol, acá el alcohol está permitido y la carne también. Namaste. Namaste. Cheers, cheers. Cheers. Bueno, acá hay una pastelería. Están todos en pedo, me encanta. Hay una otra cafetería. Este lugar tiene unas cosas divinas. Muchas cosas le he comprado para Cookie Lady en este lugar. Divinas, pero unas cosas hermosas tiene. Miren, miren, miren qué lindas las teteritas. Rebello todo. Acá ven las parejitas recién casadas o no, o parejas. Algunas son recién casadas, otras son parejas desde hace rato. Caminando por las calles de Masuri. Porque este es un lugar netamente para parejas. No sé qué hacemos acá, que estamos las dos solteras. Ahora y consigamos. Pues no creo, porque acá están todos ocupados, vienen todos con sus parejas. Por ahí conseguimos en otro lado, pero no sé si en Masuri. Y bueno, es un lugar para disfrutar, para pasarla bien, darse un beso mirando las montañas. Estar en un hotelito así muy acaramelados, con el frío, abrazándose fuerte. Acá hay flores para regalar a las novias y a las esposas. ¿No? Muy mielero igual. Sí. Y están todas las marcas también. Porque obviamente en el amor también se consume. Estas dupatas todas bordadas, miren. Distintos colores. 850 rupias. Un poquito más de 10 dólares. Bueno, nos abrimos de la calle principal, que se llama The Mall, para venir por Camels Back Road. ¿Por qué tomamos esta calle y no la calle principal, donde están todos los negocios? Bueno, principalmente porque esta calle nos va a llevar a un montón de vistas panorámicas de las montañas. Porque además vamos a ver muchas casas preciosas y hoteles así muy lindos como para compartir. Y no hay tanta gente. En The Mall hay como mucha gente que va y viene, consume. Hay cafés, hay tiendas. Pero nosotras, ¿no es cierto, Eri? Preferimos ver este tipo de cosas antes que meternos al mundo consumista. Nos gusta más la nature, la naturaleza. Así que ya les mostramos un poquito de la parte comercial, que después vamos a salir otra vez a la parte comercial. Verán otra parte. Pero, digamos, esta parte es la parte trasera de Masuri, de la ciudad de Masuri. En donde se ven más los paisajes, donde hay miradores por todos lados. Ya van a ver qué lindos miradores hay. Y donde hay hoteles donde vienen los lunamieleros. Este es el primer mirador que encontramos. A ver qué paisaje encontramos acá. Ah, bueno. Que Masuri sea un lugar para los lunamieleros no es algo aislado. Es... Acá pueden alquilar un telescopio para ver las montañas y más de cerca todo. Si no, ¿por qué? Porque esto viene ya de la época de los ingleses. Cuando los ingleses venían acá, que hacía mucho calor en verano en Delhi o en Calcuta. Entonces se venían acá. Pero esto nunca fue una estación de montaña oficial. Fue siempre extraoficial. ¿Por qué? Porque acá los ingleses no traían a sus mujeres. Traían a sus amantes. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta ciudad, Masuri, tiene, digamos, el mote de la ciudad de luna de miel. Porque empezaron los británicos viniendo con sus amantes y después vinieron los indios con sus recientes esposas, podemos decir. Aunque también vienen novios acá ahora, ¿no? Que se ha modernizado un poco más la onda. También vienen novios. Esta casa me encanta. El garage, entras por ahí, ¿no? Es el garage, que en realidad podría ser la terraza también, pero es el garage. Y abajo tenés los dos pisos. Y un patiecito por acá. Pero me encanta que está el garage arriba y las dos partes de la casa abajo. Sí, miren este hotel. Se ve un poquito ahí, adentro. Ahí. Y también tienen el garage en la terraza. Es genial eso del garage en la terraza. Ven ahí, suben. Y esa es la calle. Unas casas bonitas. Miren, además, ahí arriba, para llegar a las casas de allá arriba, todas las escaleras que hay que subir. ¡Mi Dios! Cuando llegás a tu casa ya necesitas irte a dormir. Más o menos. Bueno, no todo es luna de miel acá en Masuri. También hay un ashram que se llama, ahí dice, Seba Kunch. ¿Ok? También se puede venir a meditar acá, si quieren. Bueno, seguimos caminando por Camelsback. Acá sigue el cementerio, que también es un parque hermoso. No hay mucha gente por acá, así que estamos retranquis. La otra calle, que es la calle comercial, es la calle de The Mall. Que cuando volvamos a retomarla, les voy a contar algo que no les va a gustar. Bueno, no sé a quién le podría gustar lo que voy a contar cuando vea The Mall. Y que tiene que ver con los ingleses y su minuto de gloria aquí. ¡Gracias! 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 Comercial por la que estábamos caminando Miren que bello Ahí está ahí adelante Verde y blanco Hawa Mahal Mahal significa palacio Ok Acá hay la entrada De un hotel, creo Sí, acá hay ganga Ven, ahí abajo Parece abandonado Pero bueno, acá está El Hawa Mahal, que no está abandonado Y que tiene las mejores vistas De Masuri Y sus montañas Y hay un lugar para tomar tecito Y hay plantitas Acá lo Cuida mucho el lugar Y podés comer alguna cosita, tomarte un tecito Miren lo que es Acá Vean esto Empieza acá Ok Y se ve todo esto Uy Casi me llevo puesto un cacho de basura Vos mi, sorry Y acá estamos en el club de las selfies Miren que bello Todo muy bello, chicos Miran las montañas allá Parecen, parecen nubes Pero son montañas nevadas Miren ¿Ven los picos nevados ahí? Se ve bien O Lo que pasa es que Cuando ampliás se pierde como un poco de imagen Acá Erika se entregó al mundo de las selfies Con la ayuda de nuestros amigos indios Que saben mucho más de selfies que nosotros ¿Te gustan o no? ¿Te gustan o no? ¿Te gustan o no? Ah, YouTube channel YouTube channel Ah, Cartagena Sí, Carti ¿Cuál nombre? Ah, Daisy May Queen Oh, nice Daisy May Queen That's my YouTube channel Videos Bueno, nos vamos a sacar fotos con nuestro amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Faruk? ¿Malek ¿Faruk Malek? Sí Se llama Faruk Igual que Freddy Mercury ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Freddy Mercury es nada La hipura nam Faruk Bulsara ¿Faruk Bulsara? Faruk, la yun ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Faruk ¿Con Faruk? ¿Caruk abarGS Tú digas? Le Ene Le 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 ¡Alú, alú, alú! Igual que Freddy Esa es mi chOSH Oh, felicitaciones la parejita ahí está, nos está presentando a la novia muy bien ok y ellos son amigos muy bien bueno, quería mostrarles lo estresada que estoy acá con las patas para arriba ¿cómo era que dijiste? estimulando el retorno venoso estimulando el retorno venoso, mirá que esto es para vos tomando un té con limón y mirando esta porquería que tengo acá enfrente tengo dos suscriptores nuevos que me están siguiendo él también tiene un canal y se llama SK Rocks así que síganlo, es de Deradum ¿acá no? Deepak, se llama Deepak estamos saliendo del último mirador muy contentos después de ver las montañas tomarnos un tecito, relajar, hacer amigos nuevos y estamos yendo ahora para The Mall la calle principal de Masuri hola ¿qué se va? estoy bien bien la gente es tan amable chicos acá todo el mundo te saluda todo el mundo te habla todo el mundo te dice algo les digo que ahora está más frescolari se largó el frescor yo ya me puse de nuevo el saco me puse de nuevo la dupata y en cualquier momento me pongo el gorro y los guantes ya vamos llegando a The Mall Road acá al final de esta callecita ya estamos llegamos llegamos ahí está The Mall les dije que les iba a contar algo que no les iba a gustar a nadie pudo gustarle lo que voy a comentar ahora pero como ya les dije este lugar Masuri fue digamos tomado por los ingleses como digamos un retiro de verano podemos decir donde hacía más fresco que en la capital y en la época de los británicos esta calle que es la principal que se llama The Mall tenía un cartel que decía prohibida la entrada a perros y a indios fíjense lo que era esta gente prohibida la entrada a perros y a indios y ahora estamos llenos de perros y de indios todo esto para los británicos de entonces ok miren que lindo que es The Mall esta es la parte comercial no salimos mucho más adelante nos comimos toda la parte comercial pero en pos de tener lindas vistas acá pueden ver ven mucha cosa de invierno muchos souvenirs de Masuri mucha gente enamorada y la vista que también acá tenemos la vista venía vení 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 mirá la vista de acá hermoso no me digan que no está hermoso y más miradores más parejitas hay amor en el aire gente que llega gente que va este es un lugar de turismo pleno para los indios no para los extranjeros es muy raro que un extranjero venga acá yo vengo porque bueno nada vivo en la zona conozco el lugar mis amigos me han traído me encantó y de vez en cuando vengo y cuando conozco a alguien los traigo acá a los grupos los traigo acá también que rico esto por favor para que conozcan un poco más la verdadera cultura india miren la cantidad de autos acá abajo miren 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 todos estos son taxis taxis micros ahí está la parada de micros de Masuri y acá están todos los taxis que llegan de distintos lugares de Delhi de Hariana de acá de Utark de todas partes porque es un lugar muy popular entre los indios este señor verán que lleva acá como una lona y una soguita ¿no? en este sector de India en donde estamos casi casi al límite con el Tíbet y China y Nepal y todo junto mucha gente nepalí mucha gente tibetana ha venido a vivir acá y bueno estos señores que andan con soguitas y con y con lonitas trabajan de yerpas pero llevando las valijas de la gente que llega acá a pasar unos días a pasar su luna de miel etcétera 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 y cobran por eso miren miren lo que es la parte comercial de Linda ahí hay un templo hindú el rosa y blanco y atrás se ve digamos la torre dorada de la gurudwara que hay una gurudwara ahí ya vamos la gurudwara es el templo Sikh allá en el fondo van a ver un edificio que es icónico e histórico que es la biblioteca de Masuri que es un edificio que tiene muchos años es de la época de donde vinieron los ingleses digamos a instalarse acá y hicieron una biblioteca por algo bueno tenían que hacer hicieron una biblioteca y ese edificio está preservado porque es histórico digamos así se viaja acá ven todo lleno de flores estos son digamos transportes de bicicleta los llevan en bicicleta y los enamorados se sientan ahí y viajan por todo Masuri en la bicicleta los señores los llevan de una punta a la otra de la ciudad sale aproximadamente entre 50 80 rupias viajar en estas bicis bueno ahí está la propaganda del hotel más caro y más icónico de acá de Masuri que es el Savoy el hotel Savoy la figura de Gandhi sobre el cielo esto es un ejemplo del lujo asiático miren lo que son los pisos como brillan el hotel el hotel el hotel Gracias por ver el video.